Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, soy Iliwakakul y en el video de hoy se trata del especial de más de mil suscriptores. En esta ocasión, la liberación de muchos mods que he editado. Todos los links de todos los mods estarán en la descripción. Otra cosa importante es que todos los créditos están en sus respectivos mods, ya que es una paja tremenda escribirlo todo en la descripción, y llevo trabajando en esto hace más de dos semanas, y estoy muy cansado, y agregado a que se me acabaron las vacaciones. Pero bueno, que comience la recopilación. Cayo Mondego 2 Scania, Midgi normal. Cayo Mondego 3 Cayo Mondego 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Marco Polo Grand y Aleboro B290R Levy Porta. Marco Polo Torino Low Entry Mercedes Benzo 500 Euro 6. La Fuerza B290O Kondal Los Ángeles. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video